Que acuno veinticuatro punto cinco la invencible. Dale Santiago Matías. Este próximo miércoles es el estreno mundial de Tremenda Sata Dominican Remix presentado por Arcángel, DJ Luyan, los favoritos. Bueno, por primera vez en Radio Nacional, el éxito producido por DJ Luyan junto a Arcángel, la Maraj. Tremenda Sata Remix, República Dominicana. Tremenda Sata y no se corra con Viralanta, to' comprando le neto y le rebata, pero como yo le to' le encanta. Tremenda Sata Dominica Remix. Ella, ella, ella siempre me tira por el WhatsApp, diciendo que tú no estás en la valla visita, en lo que es tu página, yo privando escala, yo le como sus gensos. A la R.I.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.P.A. Panamera, mucho ice. Puerto Rico, Wampton, Miami Vice. Tenemos lo que quieras pa' que tú la pases nice. Compramos lo que sea si está bien el white. No importa el precio, no importa. Tú es lo que quiere mi pana, tengo mi torta. Yo sé quién tú eres, Tremenda Sata. Le da cantazo al popo como un nene y una piñeca. Yo me entro a la disco y su novio se pone moca. Llamo al mesero que le lleven un trago a la roca. Ya yo le di el sospecho de su loca. Le dice la chamora, todo el mundo la toca. Wow, tú estás pasando por palomo. Tú le compras de to' mientras yo se lo como. Pa' que no esfuerces con los tigres. Mientras tú la llames, ya comiéndose te viviré. Ella es una tremenda sata. Y no hace coro con vira lata. Tú comprándole de to' y la rebata. Pero como yo le doy, le encanta. Tú eres mala, sabe, britín. Vamos al ring sin referín. Dámelo a su bibibín. Pa' partir ese pan, bebín. Tu jevo cree que tú eres santa. Si eres santa, yo te voy a quitar la manta. Tú matas más que Semana Santa. A ti te gusta el feeling. A mí me gusta tu feeling. Yo soy tu dream, bilín. Vamos a pasar la chievo. Si te robo, te meto al laberinto. Y si te agarro en la cama, vuelvo y te requinto, quinto. Digo así porque en cuarto somos distintos. Yo me baño con azul y en la junta pa' vino tinto. Él encariño a gu 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 y mi vez helando. Y yo a ella como un mangugú. La voy majando. Yo a nadie alabo. Soy un toro grabo. Mami, trae tu rabo que soy el toro de Chicago. Yo me desaparezco, yo me vuelvo un mago. Improvisando el que yo grabo. Mami, soy un vago. Tremenda Zata, Tremenda Zata, Tremenda Zata. Tremenda Zata, Tremenda Zata. Sabón, eso no es de nadie mi hermanao. Sabón, tú siempre lo encuentras lavado. No tuviera abierto, sino cerrado. Si fueras tuyo, lo tuviera en tu casa con cadao. Saballosa, eso dicen de todas las gatas. Y se van a quedar con el gato que mejor las traba. Para mí, ah, bro, si te dejan en el aire. Pero las gatas y las mujeres no son de nadie. A tu gata no le importen que tú andes montado. Yo soy el que la lleva donde nadie la lleva. Tú eres el que la mantiene, yo el que la entretiene. Yo no te la quito porque no me conviene. Tu gata no es mala, ella sabe bien buena. Ya se cansó de comer berenjela. ¿Cómo le da carne? Carne de desayuno y cena. Tiene su comida, pero quiere la genana. Desde el bulto vacío, que tú estás jodío. El fuyín de la mujer tuya también es mío. Tú le compras ropa y yo se la quito. La pongo a que se venga rápida pa' mi boío. Pariguayo, carecayo, tú eres mujer en najayo. Ver que a veces me los pies, maldito la callo. Ojalá te parte un rayo a ti que estás privando en gallo. Y tu mujer que todos los días me vive enamorando. Ella siempre me tira por el WhatsApp. Diciendo que tú no estás en la valla visita. En lo que es tu vagina, yo privando escala. Yo le como su queso para varias químicas. Prende, prende y dale, dale, que hoy te sale, sale. Mueve el culo hasta que te rebales, vale. Mire, vale, vale, aquí hay metales, dale. Tú jeves sata, sata, ya se sabe, ¿sabe qué? Antes de chulia se fue como un feeling de fresca. Le gusta martillo encima de la mesa fresca. Voy a sacarte tú el café de esa greca. Yo no te tengo respeto, te doy y tú me respetas. Sal de la vía, mejor no te me da pan, pan. No busques que 70 se te meta, pan, pan. Rompemos la discoteca sin hacer mucha mueca. Me robó esta sata y le doy ceguetas y anuncias. Tremenda sata, 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 Hey, tu mujer no tiene cansao. Tú con esa tipa cazao. Y es que ese cuero malo es tremenda sata. Dicen la tambora que todo el mundo le ha dao. Un besito de ti, en el baño de la disco le bajé lo punky. Me lo dio de gratis. Y es que esa grupi mala le gusta lo altita. Por eso en el estudio le damos filita. Por eso es que en la calle le gocean. La tambora. El coro entero mío le gocea. La tambora. Yo agarro en la cabaña y le doy controla. Ya no es tremenda sata, es tremenda bolola. Tu gata es tremenda sata. La pongo en cuatro patas y le entrapalo esa piñata. Me deshidrata cuando se desataca. En el colegio, en la butaca, placa, placa, saca, cata, Contraataca, un tiro por su culata. Ella no se dilata. Ella no se dilata. Se aplata. Plata, plata. Yo estoy puerto plata. Puesto pa' mi plata. En alta, dándole lata a la azafata. Sensata. Tremenda sata. Tremenda sata. Edes ingrata. A ti cualquiera te mata. Digo, menea tu chapa, menea tu chapa. Ella me pide un cantito y yo le doy la ñapa. Tu gata es tremenda sata. Tremenda sata. Es tremenda sata. Tu gata es tremenda sata. Tremenda sata. Tremenda sata. Tremenda sata. This is tremenda sata. Dominican remex featuring La Maravilla, Arcángel, Poeta Callejero, Mozart La Para, Secreto, Cromo, Vaquero, Sensato, Kimiko, DJ Luyan, Boys, El Nuevo Sonito, DJ Zambi, RT Puerto Rico. A los Focke Music, Vitazo.